En el marco de la celebración del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, con gran satisfacción, vuelven a unir esfuerzos para presentar ahora, en este simbólico lugar de la Plaza de los Mártires, la magna exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con el apoyo del doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, hoy presentamos ante la población mexiquense una exposición inédita para esta entidad, de los medios de que disponemos para cumplir con nuestras misiones en toda la geografía nacional. Se ha presentado en diversas ciudades de la República, teniendo una asistencia acumulada de más de 10 millones de visitantes, siendo esta la primera ocasión que se exhibe en esta hermosa ciudad. Nos sentimos sumamente orgullosos de poder estar aquí, ya que el Estado de México es la principal entidad que nutre en nuestras filas. Es por ello que las mujeres y hombres que vestimos el uniforme de la patria nos identificamos plenamente con los mexiquenses. El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México son las instituciones más prestigiadas de nuestro país, son una obra de nuestra revolución y son una institución hecha por el pueblo para defender al pueblo. Son el garante de la paz y la soberanía que hacen posible todas las actividades de la vida en sociedad. Soy la más cordial bienvenida a esta exposición, Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. El tomo representativo de la Fuerza Aérea Mexicana, en el cual podremos encontrar tanto la exhibición de aeronaves estáticas como objetos representativos a los 100 años de la creación de la Fuerza Aérea. Por este lado podemos encontrar lo relativo al escuadrón de Aérea 201, que era un escuadrón de pelea mexicano que fue a combatir a la Segunda Guerra Mundial. Con una línea de tiempo en donde se muestra toda la proyección de la mujer que ha sido incorporada a través de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. El médico puede manipular a través de los brazos con la puerta del robot y realizar lo que se asistía por medio de movimientos más precisos. El médico puede manipular a través de los brazos con la puerta del robot tenemos una maqueta del buque Independencia, son buques con mano netamente mexicana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.